Invito a todos a que ayuden, son 500 pesos y es una obra de beneficio para la gente de Sinaloa y para el país, y es en apoyo a todos, porque que no nos siga costando, que no sigamos gastando dinero improductivo del presupuesto público. ¿Tienen un video? A ver. Ahí está. Y además, invitar, porque ya viene el Día del Grito, el 15, invitar a todos a la plaza, vamos a celebrar nuestra independencia. El día 15, en la noche, van a estar con nosotros, van a participar, van a dar un concierto Los Tigres del Norte, desde antes del grito y después del grito, como tres horas, tres horas y media de concierto.